¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Zonblood, KZS2023, y hoy les mostraré cuánto se gana en YouTube subiendo gameplays, videojuegos, haciendo directos y subiendo unas pequeñas guías de cómo obtener los trofeos para un juego en específico. Este canal monetiza desde hace tres meses, desde mediados de octubre. Bueno, primeramente veamos las estadísticas de visualizaciones por mes. Como decía, este canal monetiza desde octubre del 2022, con 12.556 vistas. En noviembre con 23.932 vistas. Y en diciembre del año anterior, con 25.249 vistas. Y en enero, con 10.819 vistas. Y este mes de febrero, que está en curso, con 46.425 vistas. Bueno, después de haber visto las vistas, ahora veamos los ingresos por cada mes. Desde octubre del 2022, con 47 centavos. Noviembre del 2022, 2 dólares con 25 centavos. Diciembre del 2022, con 5 dólares con 11 centavos. Es un mes muy alto por ser épocas de fiestas y todo eso. Y este enero del 2023, 3 dólares con 11. Y en febrero, que estamos hoy 14 de febrero, día de San Valentín, 2 dólares con 6. Todavía falta acabar el mes para que pueda salir el total de febrero. Y en total, desde los 3 meses que he estado monetizando este canal, y mediados de octubre, en total saldrían 13 dólares con 71 centavos. En 3 meses. Eso sería el total. Y esto sería en resumen en total. Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y todo el dinero que se gana son de anuncios de YouTube. Nada más. Y estos videos son los que más han generado ingresos desde hace 3 meses. Principalmente estos videos son guías de cómo obtener algo en un videojuego. No se gana mucho dentro de 3 meses. ¿Ustedes qué opinan? No se gana mucho dentro de 3 meses. No es nada más. Gracias por ver el video.